Otra forma de regularizar que no tiene que ver con el código es hacer transformaciones a la entrada del autoencoder. Esa es la estrategia que sigue este trabajo conocido como denoising autoencoder o autoencoder para eliminar ruido. Aquí link al paper para que lo revisen. El denoising autoencoder se entrena muy similar al autoencoder minimizando la diferencia entre el objetivo X y la reconstrucción X gorro. La diferencia es que la reconstrucción X gorro no se obtiene de X, no se usa X como entrada, sino que se usa X tilde. Donde X tilde es una versión de X que ha sido corrupta con algún procedimiento. Típicamente ha sido corrupta agregándole ruido, distintos tipos de ruido. Entonces este autoencoder al entrenar para minimizar la diferencia entre X tilde y X, lo que va a hacer es aprender a limpiar los datos que vienen sucios. Por eso el nombre es denoising. La corrupción más típicamente usada es la de agregar ruido blanco en los datos. O sea, para cada uno de mis datos X sub i, yo muestreo en torno a una normal con una cierta varianza, sigma cuadrado. La varianza se convierte en un hiperparámetro del modelo, al igual como lambda era un hiperparámetro en los autoencoders regularizados. Aquí el hiperparámetro es sigma cuadrado. Entonces yo muestreo una versión de X, X tilde, que está corrupta con ruido blanco. Y entreno minimizando mi antigua función de costo. Pero en vez de minimizar la distancia entre X y la reconstrucción de X y, se usa la reconstrucción de X tilde, o la versión corrupta. El resultado es que el autoencoder finalmente se va a volver robusto a este tipo de ruido en particular. Por supuesto no se va a volver robusto a otros tipos de ruido que no se hayan usado. Se va a volver robusto a la transformación en particular que estamos usando. Y hay que tener en consideración que, por supuesto, distintas corrupciones nos van a otorgar distintas propiedades y distintas invarianzas. Entonces hay que pensar bien qué tipo de corrupción se va a usar para mi problema en particular. Aquí quería mostrar dos ejemplos de autoencoder que son entrenados con distintas transformaciones. El primero es un ejemplo de restauración de imágenes con denoising autoencoder. Y el segundo es lo que se conoce como un algoritmo de superresolución. En el primero, el autoencoder se entrena usando imágenes con corrupciones de tipo desenfoque, como las que están a la izquierda, para finalmente recuperar las imágenes que están a la derecha. Y esto se hace progresivamente. En el primero, en cambio, lo que se hace es tomar la imagen, reducirla, luego interpolarla a su tamaño original y finalmente usar un autoencoder para tratar de recuperar la imagen que se tenía en un principio. Entonces, es recuperar la imagen de alta resolución a partir de la imagen de baja resolución. Esto, por supuesto, se puede aplicar en nuevas imágenes que originalmente eran de baja resolución para mejorarlas. Acá pueden encontrar un link a cada una de estas aplicaciones. Gracias.